Música Veo en mi bolsillo y tengo cero paro Trabajo bien duro y nadie me hace el paro No como, no duermo, ya no hago nada Me vuela la cabeza como una granada Te piden una lana que te pagan mañana Te bajan un billete y te dejan sin nada Cordidas, impuestos, atracos, tú sabes Esto es lo que pasa andando por mis calles Cero paro, cero paro Cero paro, man, no traigo un clavo Cero paro, cero paro Ya no hay quien pueda hacerme el paro Cero paro, cero paro Saca la lana, se ha sabado Cero paro, cero paro Entiéndeme, no traigo un baro Se robaron la lana, la plata que tenía Era un guardado reservado para esos tiempos malos Ya no hay nada, caramba Debajo de la manga estoy vacío Acabaron, no más bien no me la acabo Es algo raro, macabro Saber que te robaron en la plena luz del día Y en la calle te dejaron Hazme caso, amigo Piensa bien lo que te digo Si no te pasas de vivo Tú terminas de mentigo Cero paro, cero paro Cero paro, man, no traigo un clavo Cero paro, cero paro Ya no hay quien pueda hacerme el paro Cero paro, cero paro Saca la lana, no se ha sabado Cero paro, cero paro Entiéndeme, no traigo un baro No te voy a dar sermones ni consejos La neta, tu ronjo es tan libre como un vuelo No voy a tirar un pampleto de propuesta Porque ahorita la verdad Prefiero otros setentas No soy el indicado para hablar de la miseria Y no es que esté parado en loculencia Más la rol es cero paro Y te lo voy a soltar Si no lo digo ahora, no cabré en otro lugar Cero paro, cero paro Cero paro, man, no traigo un clavo Cero paro, cero paro Ya no hay quien pueda hacerme el paro Cero paro, cero paro Saca la lana, no se ha sabado Cero paro, cero paro Entiéndeme, no traigo un baro Cero paro, cero paro Cero paro, man, no traigo un clavo Cero paro, cero paro Ya no hay quien pueda hacerme el paro Cero paro, cero paro Saca la lana, no se ha sabado Cero paro, cero paro Entiéndeme, no traigo un paro Cero paro Cero paro, cero paro Cero paro, cero paro Cero paro, cero paro Cero paro Cero paro